A nuestra franja documental llega Colombia y la bicicleta, una docuserie que trata del rol del ciclismo en nuestra sociedad, las primeras carreras, los años de sufrimiento con anhelo de gloria y los éxitos de la última década. Acompáñanos a descubrir estas historias de éxito y fracaso de quienes nos representan en el ciclismo internacional. La cita es los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche por el canal TRO, la señal del Gran Santander.